¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Bienvenidas a este canal que se llama Pau Benítez y el día de hoy vengo en colaboración de dos hermosas que se llama OVT Aprendiendo Juntas y Lupita Sánchez. Si tú todavía no conoces esos canales, te invito a que vayas a visitarlos. En la cajita de descripción te dejo el link directo a sus canales. Y pues bueno, yo sé que no te vas a arrepentir porque ellas traen unas propuestas súper padres ya que ellas sí son como que más profesionales en esta onda del maquillaje. Así que después de haber visto este videíto te invito a que las visites. Y pues bueno, el día de hoy les traemos un maquillaje con el color del año que... Pantona es la empresa encargada de elegir cada año el color. Esta empresa se dedica durante meses o un equipo grande de trabajo a estudiar el nivel socioeconómico o las características que tiene el mundo. Porque si viajan alrededor del mundo para ver qué color elegir por medio de estudios psicológicos que determinan más o menos cómo está el mundo. No nada más yo, ¿no? Todo el mundo en general. Entonces pues el de este año fue Living Coral. Este color que traigo en los ojos y en los labios más o menos el color es así. Y en la parte de aquí les voy a estar dejando una imagen bien, bien, bien de cuál es el color en sí. Este color determina las colecciones que van a sacar en ropa, colecciones que van a sacar en cosméticos, en sombras. Pues todas las empresas súper grandes de moda y cosas así. También las de decoración o publicidad. Entonces pues sí se podría decir que es un color muy importante en este año que te va a hacer sentir lleno de energía y cuestiones de ese tipo. Espero haberme explicado súper bien. Y pues bueno, comenzamos. Ok, hermosas, por este maquillaje vamos a estar utilizando esa paletita de Amos. Y para sellar mis ojos porque yo ya había aplicado corrector. Ya todo mi rostro está previamente preparado. Y yo no utilizo primer o mejor dicho, el primer que yo utilizo pues es un corrector común y corriente. Ahora lo estoy sellando con esa sombrita blanca, una carada en color blanco que les acababa de mostrar con mi dedo. Y vamos a difuminarlo bien para tener así como un lienzo en blanco en donde aplicar nuestras demás sombras de color. A continuación vamos a estar utilizando y vamos a poner como tono de transición esa sombrita que es como entre color marrón y color naranja. En donde está nuestro arquito de nuestro párpado, ahí donde lo estoy aplicando con una brochita de ese tipo. Que es para aplicar el color. Y así vamos a estar moviendo de lado a lado hasta que se aplique muy bien el color. Las capas que sean necesarias vamos a estar utilizando porque sí queremos que quede muy pigmentado. Ahora ya que acabamos de terminar de poner nuestro tono en transición, vamos a poner ese color como melón en la parte baja de nuestro párpado. Y vamos igual a mover de derecha a izquierda, derecha a izquierda y así vamos a ir a toquecitos. Y pues vamos a tratar de agarrar mucho producto porque queremos que nuestro ojo quede bien pigmentado. Y así vamos a estar moviendo, moviendo, moviendo y aplicando. Hermosa, yo apliqué corrector en mi ceja. Más tardecito voy a difuminarlo un poco mejor porque ya después me di cuenta que todavía se veía. Y ya vieron que con otra brocha como que estoy difuminando los colores, los dos colores que había aplicado el de transición y el color melón. Y ahora sí vamos a aplicar ese color que les mostré, que ese sí es el verdadero coral. Y lo vamos a estar aplicando encima del de color melón. Y esto lo que hice fue para que tuviera un color como que se viera más fuerte. Y de igual manera. Y los voy a difuminar los tres. La idea de este maquillaje es mostrarles algo sencillo que ustedes puedan realizar tal vez un fin de semana, no sé, cuando están en casa. O de esas veces que tenemos ganas de arreglarlo. Ya vieron que si cae como que exceso en mi cachete ahorita vamos a limpiar o con una brocha le vamos a hacer. De hecho por eso es importante aplicar polvo en la parte de nuestras ojeras para que si llegan a pasar ese tipo de excedentes. Pero yo no lo hice. A ver ahorita cómo le hacemos para limpiar. Y bueno ya apliqué las sombras en los dos ojos. Ahora voy a delinear. Delineé así algo. Fue un delineado súper sencillo con una colita muy pequeñita. Ahora voy a aplicar ese rubor. Obviamente yo ya puse el polvo pero no se grabó. Y ese iluminador es el color coral de Bisú. Y lo voy a estar aplicando. Y obviamente puse el color coral. Porque pues es el que ahorita va a estar en tendencia hermosa. Ahora voy a aplicar el iluminador de Bisú en la parte de arriba de mis mejillas. Ya saben después en la nariz, en el huesito. Y así. Y hasta que aplique el billet voy a aplicar en el arco de cupido. Entonces hermosas. Ahora estoy aplicando con mi dedo porque siento que a veces la brocha no aplica muy bien el iluminador en esa parte de la nariz. Ahora voy a aplicar rímel en las pestañas. Obviamente ya pestañas enchinadas. Y a continuación voy a aplicar con una brochita tipo lápiz. Esa sombrita en la parte de abajo. De pues de mis pestañas. Para que se vea como que según yo el ojo un poquitín más abierto. Pero muy leve va a ser el color coral que voy a aplicar ahí. Pueden ustedes aplicar otro tipo de color que ustedes vean en combinación. Pero pues yo quise que ahora sí como que fuera en puros tonos coral mi maquillaje. A continuación estoy aplicando iluminador en el área de la ceja. Ahí en el arco. Y vamos a aplicar igual un poco en el lagrimal para que le dé un poquito más de profundidad a nuestro ojo. Recuerden que le voy a hacer el arreglito del corrector. Y ahora voy a aplicar en mis labios ese labial en mate. Que es igual un tono coral muy precioso, muy hermoso. Pero más encendido que los demás que utilizamos. Y este es un labial de natura. Que por cierto fue un obsequio de mi hermosísima Yuli. Hermosas, no sé si se dieron cuenta que no apliqué pestaña postiza. Por lo mismo de que quiero que sea un maquillaje así súper simple y súper sencillo. Entonces lo deje sin pestañas postizas. Si ustedes quieren aplicar pues hagan. Ahora le eché ya fijador de maquillaje. Y listo. Hermosas hemos llegado al final de este videito. Espero que les haya gustado el resultado de este maquillaje. Y que si es así me regalen un dedito arriba. No olviden visitar los canales de mis compañeras. Y las espero para la próxima. Muchas gracias por ver. Bye.